Donde ver el partidazo entre Chile vs Bolivia como parte de la jornada número 8 de 18 de estas eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Y es que este juego con Mebol promete bastante entre Chile vs Bolivia Pero a que hora va a ser este juego, en que canal lo puedes estar viendo, quien se pronostica que gane este partido Y además cuales son los detalles acerca de este encontronazo Pues quédate aquí mismo en este video, dale un buen me gusta, comenta a que equipo te apoyas y suscríbete a este canal para que puedas ver este partido en vivo y en directo Vamos a conocer rápidamente todos los detalles Chile y Bolivia son dos naciones de la Copa Mundial que siguen dando bastante que decir en este tablero Pues actualmente Bolivia se encuentra en la posición número 8 con apenas 6 puntos y Chile en la posición número 9 con apenas 5 puntos Por un lado es de mencionar que Bolivia viene de haberle dado una paliza bastante humillante a Venezuela de 4 goles por 0 En un encuentro bastante polémico por la altura y Chile viene de caer también estruendosamente ante Argentina con la cantidad de 3 goles por 0 Básicamente lo que si va a haber en este encuentro son goles Dicho esto, el horario para ver este juego que se disputa este martes 10 de septiembre de 2024 Es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 3 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 4 de la tarde Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 5 de la tarde Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 6 de la tarde Y en el caso de España a las 11 de la noche Hablamos de un juego bastante entretenido que sin lugar a duda pondrá a los fanáticos los pelos de punta Dicho esto, el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Chile con al menos un gol de diferencia Y es que el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos va a definir quién puede y quién no Mantenerse hasta arriba con las esperanzas de lograr un boleto a la Copa Mundial 2026 Ahora bien, ¿Dónde ver este partido? ¿Dónde ver Chile vs Bolivia? Pues este juegazo lo podrás estar viendo a través de la señal de Chilevisión, ESPN, Disney Plus Premium Y también lo podrás estar viendo por DirecTV Sports Dicho esto, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo